En primer lugar, estamos tratando de demostrar que somos un espacio al que vale la pena apostar. ¿Por qué vale la pena apostar? En primer lugar, porque el socialismo, el GEN, Libres del Sur, se mantienen en una misma senda. No han cambiado. Ese eslogan, elegí coherencia, no es casual. Fíjense ustedes que aquellos que hoy están en esta senda, fueron los mismos que estuvieron en el espacio con juez anteriormente. El juez se fue. Este espacio sigue exactamente igual. Y ese es el objetivo que tenemos para los próximos años. Nosotros hablábamos con Roberto que la campaña más difícil comienza el día después. Porque son cuatro años que tenemos que trabajar para demostrarle a los cordobeses que se puede ganar una campaña con propuestas concretas y no con eslogan publicitarios ni spot publicitarios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacerle entender a la población. Que hay una provincia que tiene muchas mejores chances en tanto y en cuanto tomemos el toro por las astas, que es lo que nos estamos viendo en este momento. Bueno, yo sostengo que hay tres pilares y lo voy a decir hasta el día que me muera. Hay tres pilares que hacen grande a un país. En primer lugar, salud, que tiene que ver, salud tiene que ver con nutrición. ¿Nutrición para qué? Para que nuestros chicos tengan neuronas. Tenemos que tener claro, el 80% del cerebro humano, 80%, alcanza su desarrollo a los dos años de vida. O sea, lo que no hicimos todos los dos años de vida no se recupera. Neuronas. En segundo lugar, educación, para que se las ejerciten. Y en tercer lugar, seguridad pública y jurídica, para que ese ser tenga un solo techo, que es su capacidad o ganas de crecer. Porque hay un Estado que le está dando una jurisdicción que le permite crecer. Y la seguridad pública, que no lo van a terminar matando por un par de zapatillas o un celular en la calle, y que va a poder desarrollar un potencial. Y eso es lo que hace grande a un país. Yo le propondría a la población que visite hoy los hospitales. Hoy el presupuesto en salud alcanza solamente para pagar sueldos. ¿Por qué? Bueno, porque este gobierno se encargó de duplicar la planta de empleados públicos. Que se entienda bien. No quiere decir que hay que echar empleados públicos. No, hay que hacer eficientes los servicios. Porque a pesar de haber duplicado la planta, hoy seguimos teniendo el mismo déficit de enfermería que teníamos hace 10 años.